W.I. Records Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres quien se sabe Es necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin llorar, llorar, llorar Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin llorar, llorar, llorar Seguimos asustándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asustándonos Yo y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Porque me llamo Ella tiene el flow La diva del club Su cuerpo me mata Sin miedo me atraca Por la noche se mete a mi casa Y la fiera de adentro la saca Se mueve, se mueve Me lleva otra etapa Por la parte oscura Me atrapa Me toca, me besa el fuego Tiene algo que me descontrola Me emboba cuando se acomoda Llegando pedimos conca con soda Esóptica, sonática de la moda Pégate, llévame al cielo Rompe el suelo Basta, corta, suelto el pelo Ella se había mantecado De vainilla con chino de caramelo Seguimos asustándonos Yo y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos asustándonos Yo y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Sin duda la reina de la noche Se mueve, me enloquece Con un flow, flow, flow C-ca-ca-caro Como yo no reparo Le dije claro Negra, vamos al grano Me preparo Se me pega el descaro Rápido como disparo Pero ella me amaga Yo lo hago Ella no era buena Yo soy el malo Con ella yo compino Tomando vino Vino a lo ganterino Su cuerpo asesino Multiplatino Quieras, cruzaste en mi camino Quieres a quien prendemos el rino Tú eres la mami de mi destino Cuando se envía que es un par de equino Cuando se mueve maquino, maquino, maquino Maquino, maquino, maquino Eh, eh Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelven loco Me vuelven loco Tu pelo, tu boca Tu piel, tu cintura Yo yo me venues loco Seguimos acertándonos Y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos acertándonos Y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Disfrutándonos Algo me pasa Pienso que eres mágica WKP En conexión con Menteras Clínicos WY Records Los legendarios Kiss Jedi On it 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 On a On it On it On it On it que todo hombre desearía tocar un hueco tu sexo y movimiento y tu perfume combino con el viento que rico hueco que desespero